El tradicional e internacional festival Cervantino estrena director en la persona del escritor Jorge Volpi que se presentó ante los medios nacionales y anunció la programación de esta edición 2013 del festival que se celebra en la ciudad de Guanajuato. En esta ocasión el festival estará dedicado a Uruguay, vendrán artistas con una trayectoria amplia como es el caso del cantante Daniel Biglietti. No son solo memorias, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan El cantante Rubén Rada y una serie de artistas del teatro, artistas plásticos y escritores de Uruguay. Puebla tendrá una presentación importante en este Festival Internacional Cervantino Participarán 800 artistas de compañías poblanas, habrá escritores, habrá artistas plásticos Esperemos que se conserve el nivel que ha impactado a nivel internacional del Festival Internacional Cervantino. Este festival que fuera creado por el maestro Ruelas hace ya casi 50 años y que cada año ha concitado a jóvenes sobre todo de todo el país en algo que ya es una tradición en escuelas de comunicación, un viaje al Festival Internacional Cervantino. Esperaremos que cumpla con los planes, con los proyectos que tiene y estaremos pendientes de la participación de los artistas poblanos en esta edición más del Festival Internacional Cervantino.